Hola pedacitos de kimchi, buenas tardes, días, noches, madrugadas. El día de hoy estamos en busca de un mercado que nos dijeron, bueno es una tienda donde venden cosas asiáticas, entonces desde hace varios días hemos estado buscando como, bueno queríamos buscar cosas para hacer comida coreana porque nos dicen, hagan recetas coreanas con cosas que se encuentren aquí, entonces vamos a ver una tienda de la que nos hablaron y a ver que encontramos. Diana Onir esta aquí pero dice que no se maquilló, entonces hoy será Diana Onir de Incognito. Así es, vamos a ver. Miren aquí tienen cosas coreanas como esta. Miren aquí pueden encontrar tofu, 15 pesos el cuadrito, está super bien. Y para los que dicen que no encuentran la colpa del kimchi, aquí la tienen. Se llama chicoria, 20 pesos el kilo, aquí está, esto es para el kimchi. Chicoria es la con china, que es la que se usa para el kimchi. Sí, aquí hay miso, agua bonafond. ¿Qué es esto? Ah, perlas dulces para tu té, mira. 30 pesos, está bien, ¿no? Aquí hay cosas como de soya, leche de soya. Si quieren hacer su pan al vapor, pueden comprarse aquí sus vaporeritas. Aquí pues es como las bebidas. Bebidas coreanas pues hay como refrescos y así, pero soyo no veo. Sí, eso sabe, ¿no? Sí. Pero encontré a Saffi. Sí. Y a Saffi select. O saporo. Blah. Aquí hay curry. Miren, 83 pesos, 122, 102. Un poco caro creo yo. Ah, miren, polvo de té verde. 300 pesos. Yo en Corea me compré uno que traía un poco más que esto y me costó 5 dólares. Gracias, bye. ¿Qué es mi curry? Sí. ¿Qué hay aquí? Ah. Hongo seco. Aquí, ah, miren, tofu en caja. Hongo más seco. 27. Ah, aceite de sésamo. Ah, ese estaba más barato en... En Walmart, ¿no? En Walmart, ¿no? Estaba en cuarenta y tantos. Ah, sí. Ahí están como polvos, harinas, frijoles. Yotin jelly. Qué rico. Miren, las perlas de tapioca, las perlas de la virgen. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Para o paro? Sí. Estas son perlas de tapioca. Aquí hay ramen, ramen coreano. Están entre 30 y 40 pesos. Ah, miren, este cuesta 27. Está súper bien. Bastante. El de kimchi está rico, ¿eh? Ojitas para hacer los rollitos de arroz. Ramen japonés. Todos los tipos de espagueti, de fideos más bien que puedan. Aquí hay más ramen coreano para hacer sopas japonesas. Alga, aquí hay química. Ah, necesito una salsa de soya diferente. Oh, my Lord. Esta sí es súper cara. Sí, pero bueno, aquí hay muchas. También tienen dulces, miren. Chocopay, ¿cuánto cuesta? 36. Ah, está bien. El poqui grandote siempre. También hay palitos aquí. Arroceras, que la verdad es que yo creo que son muy caras. Pero pues digo, también debe ser por el tamaño. Un sartén para hacer este huevo que tanto dicen que les gusta y así. Aquí lo venden. Y cuesta 300 pesos nada más. Por eso digo que no van a descarstizarte normal. Ah, estos. Aquí hay para cocinar también. Mira, para que ya no tengamos que doblar nosotros las empanadas. La escuchamos para... Para la sopa, ¿no? Sí. Para voltear el takoyaki también. Como ven en pinzas de esas. Porque saben. Mira, para que cocine. Sí, oye. Si no, siento que no puedo. Ajá. Walk. ¿Aquí qué hay? Ah, ya. Palillos más elegantes. Miren, estos cuestan 90 pesos. Están bien, la verdad. Y este es un tren. Chuchu. No es cierto, Nir. Vamos a comprar unas cosillas. ¿Qué pasa, Sam's? Chuchu. Esto es todo lo que iba yo a llevar de Sam's. Así es que vámonos. Ya terminamos con el mercado asiático. Ay, no me veo. Bueno, igual no me veo. Pero ya terminamos con el mercado asiático, Sam's. Y ahora solo falta Walmart. Ya terminamos las compras del día de hoy. Espero. Ahora vamos a casa a hacerte comer. Pues primero van a cortar el pollo. Y luego le van a poner de este pollo, de este polvito que se llama Tikka Masala, si lo tienen. Y si no, lo venden en las tiendas asiáticas. Y luego lo dejan ahí en el sartén. Luego. Cortamos un pedazo de cebolla. Ajo. Y cortan el ajo, chiquito, chiquito. O pasta de ajo, si tienen. ¿Verdad, Don Ir? Sí. Don Ir sabe de lo que le estoy hablando. Es porra. Y luego un pedacito de jengibre. Que creo que no enfoca bien. Así. Jengibre solo un poquito. Mantequilla. Y esto lo dejamos así. Y unos 10 minutos más. Al hombre bajito. Y luego dos jitomates limpios. Después le ponen el jitomate picado. Y lo agregamos. Y lo agregamos. Aquí pasta de chile. Que nosotros ya la habíamos comprado en Londres. No sé si se acuerdan que ya la insistía en comprarla. Y un poquito más de polvo de chiquito. Y un poquito más de polvo de chiquita marzana. Y un poquito más de polvo de chiquita marzana. Y un poquito de puré de tomate. ¡Suscríbete! 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 Estamos viendo MasterChef Junior de chiquillos que cocinan muy bien. ¡Suscríbete!